Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video de YoKaiWatch Parte 9, Capítulo 9 Yo soy FaleiYoutube91 En el capítulo anterior En el capítulo anterior lo dejamos por donde nos dijo Por donde íbamos al hospital nocturno Consiguió un saludo que el legendario Shownian Y ha comatigrado Y Vi Que Fausto vino a nuestra casa y nos dijo Que Dijo que había tenido un sueño Y ese sueño Le había dado una llave Y ahora tenemos que ir aquí Y también Puso Adiós YoKai Es que eso no me gusta nada que ponga adiós YoKai Mira aquí Es este lugar que vi en mi sueño Llego a YoKai y vuelvo a tener aquí ¿Es eso posible Whisper? Claro que lo es, lo dice Fausto Es una especie de verdad polémica De hecho lo de ahí delante es en realidad un ascensor YoKai Podría definirse como un puente entre el mundo humano y YoKai World Igual que os pilla por sorpresa Pero que os parece un vieje hacillo a YoKai World Encuentad en el ascensor al YoKai Espérate Enfoca, enfoca Ahí está ¿En serio podemos llegar desde aquí? Y tan en serio solo tenemos que Estaba por aquí Bueno que sale ¿Eso qué? Aquí está Fausto Haz los honores ¿Qué era eso? Solo tengo que meter la llave ¿No? ¿Qué ocurrido? ¿Se ha abierto una puerta? ¿La pendecai ya no está? ¿Qué es esta? Insomna Buenas, les doy la bienvenida al ascensor YoKai Como esto Con esto llegaremos al YoKai World En un abrir y cerrar de ojos Que bien Vamos allá Uff Te vamos a entrar en el YoKai World Aquí ¿Y ahora qué pasa con el Spendekai? Siguiente piso YoKai World ¿Qué le pasa en el Spendekai? No podremos ya tirar monedas de ella Hombre Todavía no hemos tirado monedas Ahí se pueden tirar monedas Para que nos toque YoKais De Coraz Hostia Mira el YoKai World Recuerda Si quedáis mucho a esta serie Suscribiros que hoy He visto que tengo un nuevo sub Y eso me gusta Y también un likeazo Hemos llegado al YoKai World Que tengan un buen día Así que este es el YoKai World Que raro es todo Es exactamente como lo vi en mi sueño Me resulta familiar Los YoKai consideran este lugar Su lugar desde hace muchísimo tiempo Menudo que han vio una comparación Con el mundo humano ¿Eh, Fali? No sé cómo ni con por qué Fagusto vio este lugar en su sueño Pero seguro que el YoKai Vivo es el abuelo de Kisala Anda por aquí Tenemos que detenerlo Antes de que intente Y va de ir el mundo humano Aquí estamos esperando Derrota al YoKai Maléfico Vale Tenemos que ir hacia allí Mira, aquí está el espejo Déjame dormir un poco más No puedo ¿Qué dices? Venga Ahora vamos la puerta Eh, acabo de ver el YoKai ese Sí, está aquí Fali, hay alguien o algo Ahí de pie Hostia Ah, lo recuerdo Benocto Benocto se llama Bueno, si quiere que lo derrotemos Pues venga Vamos Vamos allá A derrotarlo Vamos, un golpe de macho Golpe de macho Vale, 97 Cuidado a un cortito ¿Qué nos va a hacer? ¿Qué nos va a hacer? Oh, oh, oh Komasan Oh, Komasan lo acaba de anular Ostras, Komasan lo acaba de hacer Eh, Komasan Es que te quito Que nunca te voy a decir Que nunca te voy a quitar del equipo Porque haces un animaxo muy muy fuerte Cuidado con Maruyeja Que está a punto de caer Cuidado con Maruyeja Vamos a darle un hígado Y que se cure ella misma otra vez Ahí está Punto hiero Madre mía lo que ha hecho Pero es que Komasan Es un crack Komasan Tajo del caballero Pum Y Shaka Lo ha esquivado Pero bueno Es la primera vez que veo eso Komasan Komasan Venga Solo falta Komasan Ojo 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 esto Ojo esto Vamos, vamos, vamos Rayo loco Pam, 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 pum Es un No, no es eso ¿Cómo? Ya lo tenemos a menos de la mitad de la vida Venga Otra vez ocho cabezas Venga, Komasan Hazlo antes que él Hazlo antes que él, Komasan Hazlo antes que él, Komasan Hazlo antes que él Lo anula otra vez con Matigrado Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Lo anula otra vez con Matigrado Pum Ay, Dios mío Ya no le queda nada Vamos Te corre, Pisa Dice Komasan Ay, Komasan Shogumian Lo espirito marolleca Pero esto qué Ojo Eh, eh, eh Vale, espera Una hamburguesita Ahí está Ya no le queda nada Vamos, que se lleva el golpe de gracia Shogumian Shogumian se lo lleva Qué campeón Un quipazo Hemos hecho Nos ha hecho para darnos dos ultis Y lo Y Komasan Y Komasan Lo ha anulado Madre mía Qué equipazo Dios mío Puf, qué equipazo De acuerdo Vosotros ganáis Porque vosotros ganáis Pero no me hago responsable De lo que ocurra Qué pasa Oye, ¿y tú quién eres? ¿Por qué me has estado ayudando? Necesitamos proseguir ¿Vas a dejarnos pasar? Vale, Fali Lo haremos a tu manera Escucha con atención, Fausto ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Yo qué pasa? Si queréis seguir adelante Necesitáis saber la verdad Os voy a contar lo que ocurre En el mundo humano Y el Yo-Kai World A ver qué ocurre Este mundo fue añado En un lugar lleno de paz Bajo el mandado del Gran Emma Y yo pelos de punta travenosa Porque nuestra vida Es más de lo que va Y de la que los humanos Pero también tiene fin Cuando el Gran Emma falleció Unos Yo-Kai malignos Tomaron el control El presidente Calaba Máximo, McCracken Y su partido político Que cedieron al poder No se ve que todo esto Está pasando Mientras yo estaba sellado El Gran Emma luchó Por un mundo en el Yo-Kai Y bueno Fuen ser amigos Tu Yo-Kai World Fue creado con ese proceso Tipo Fali Cuando falleció Luego se deseó a su gente Sin embargo Cuando McCracken Recibió el poder Surgió nuestro mundo En el caos Pero no se ha conformado Con eso También quiere apoderarse Del tuyo Así que por eso Los Yo-Kai malvados Están planeando Una invasión Diana Es todo lo ocurrido En el resultado del caos Que reina en Yo-Kai World Por eso me han atacado Tantos Yo-Kai en mis sueños Dios mío Lo que está pasando El difunto Gran Emma Tuvo un hijo Pero sus poderes Aún no habían despertado Era nuestra esperanza Queríamos mantenerlo a salvo Hasta entonces La ayudamos a escapar Al mundo humano Y borramos sus recuerdos Recibimos para protegerlo Para que McCracken No pudiese encontrarlo No puede ser ¿Te refieres a mí? Así es Y Fali A diferencia de otros humanos Has aceptado La existencia de los Yo-Kai Por eso creí que Fausto El hijo de Gran Emma Estaría a salvo contigo ¿Cómo que Fausto El hijo de Gran Emma? Debes encontrar la forma De derrotar a McCracken Fali Lo haré Me alegro que haberte Recomendado esta tarea Te agradeceré siempre Llámame siempre Que necesites Mi asistencia en combate ¿Cómo? ¿Se va a hacer amigo nuestro? ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Espérate ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué hay? Y lo vimos Lo vimos Derrotra a Babandra En el primer capítulo Mira loco Junto con su unión Ah, Babandra En el primer capítulo Después Ahí volando Volando, ¿eh? Volando Detrás de nuestra En el colegio ¿Qué debería hacer? Fausto Lo mejor será que vuelvas Al mundo humano Así es Fali se encargará De derrotar a McCracken Vamos a necesitar De una vez Acabe todo esto Vale Os esperaré en el colegio Acompañaré a Fausto Para asegurarme De que llega a salvo Buena suerte Pero Han dejado De todos En nuestras manos Responsabilidad Fali El destino De los dos mundos Recae sobre ti Pero no te sientes Presionado He dado De lo mejor De nosotros Para derrotar a McCracken Estoy listo Pero Primero Quiero ir atrás Quiero ir atrás Se puede Sí, se puede Quiero ponérmelo Pero ¿cuánta vida tiene? ¿Y qué rango será? Yo digo ¿Qué rango es? Sí, sí Sí, rango ese Nivel 35 Casi 200 de vida Que nivel 35 Mayor que los dos ¿Por cuál, tío? Por Comasal No, eh Comasal No me lo voy a cambiar Porque es Uno de los mejores Jokais que he tenido Aquí en ti Coma Tigrado Tampoco Coma Tigrado No quiero Aunque sea un Jokai Bastante fuerte Lo voy a cambiar Por Tentemacho Ah, Dios amigo Tentemacho fuera Es verdad No voy a usar a draghi Es de rango Y River 30 Viene a la vida Vale Dios mío Venga Sigamos Me encanta la música A ver lo que ocurre Mira, una caja Resisten a alfa Mira, yo vi esto Yo digo ¿Qué es? Pero esto es para cuando Te lo colocas Usted, ¿quién es? Este es el que apareció En el Oni, ¿no? Cargan tuvo Alto Sí, cargan tuvo Uno de los guardianes Delite del Gran Enma Aunque el Gran Enma Ya no esté aquí Mi realidad Mi lealtad Jamás desaparecerá Si te deseáis Protegir Quiero hablar Para ser jugado Por mí ¿Va luchas contra nosotros? ¿Va lucha contra nosotros? ¿Qué ha hecho? Veamos ¿Cuántas misiones Has completado con Q4? Parece que no te preocupa Mucho ayudar A los que te rodean ¿Cómo iba a permitir Que alguien te negocie Entre esos dominios? Largo de aquí Ve a servir el próximo Máscara Que no te queden fuerzas ¿Qué? 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 Me ha tirado Me he expresado También con él Madre mía ¿Esto qué es? ¿Qué? Bueno Como esto ha querido Hay una caja La veamos a coger Tortilla de cangrejo Vale Pues sigamos Eh Recordad Yo quiero que subas Muchos Muchos Pero que muchos Así que venga Espera un segundo ¿Este quién es? Y yo ¿Sería me han llamado? ¿Este es? Anda No se ven demasiados humanos Por aquí Alcantú te mandó aquí Porque no tenías Bastante misiones Acepté Yo te entiendo Las misiones pueden llegar A ser muy duras Y ahora querrás salir de aquí No Pues no te puedo dejar Ir así como así Aunque si odias las misiones No pega mucho Que te pida un favor Podríamos jugar al escondite Que me dices Yo me escondo Y tú me buscas Es cierto que no es Muy diferente De completar una misión Pero luego no da igual Si me encuentras Te dejo salir ¿Qué? Al escondite Menudo rollo Parece que es la única manera De salir Tendremos que jugar Pues Venga me voy a esconder muy bien Ya verás Mejor dicho No me verás Se va a esconder Joder Ahora tengo Ahora tengo que encontrarlo Este es ¿Qué? Yo no soy zampa Si tampoco No digas mal Zampa está liado Para jugar al escondite Que sí Pues aquí no está escondido Sigue el juego Ya sé que es duro Hay que encontrarlo Tío Jope Yo creo que se ha escondido aquí Este es Este es Madre mía Esto no ha hecho más que empezar Jajaja Vale hay que encontrar Si lo vemos En los lugares En lugares muy escondidos Pues tenemos que verlo Mira Aquí hay algo Una caja Atún selecto Vale ¿Dónde podría estar? Aquí hay Este no es un yokai Pero bueno Ahora la próxima vez No sea tan fácil Te lo garantizo Pero bueno Que no paramos De encontrarnoslo Vale a ver Dónde está ahora Que podría estar ¿Dónde podría estar el yokai? ¿Aquí? No No puedo comer Tenta más Que me ha confundido Con zampa Yo no sé Como ese tipo Que come trocitos Pequeño Como un pajarillo Cuando como Abre la boca Todo lo que puedo Y me lo trago De un golpe En fin Está buscando zampa Está aquí Zampa está aquí Busca bien Está aquí Míralo Está aquí No puede ser Yo que pensaba Que me había escondido Muy bien Vaya chivato Me he encontrado Vaya chivato Tío Me he atascado No No Ahí no Aquí no Aquí no ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está? Seguro que es este No Este es Tentemacher ¿Será este? No Este No es ¿Dónde está ahora? Y yo no lo encuentro Realmente Lux Bueno Está bien No lo encuentro ¿Dónde podría estar? Este es Zampañán Me llaman Zampañán Como puedes comprobar No es si zampa Pero te puedo decir Que no he visto zampa Vale Dice que no he visto zampa Tú verás Pero es como lo ha visto el niño No está ¿Es ese zampa? No No es el zampa A ver Aquí ahí Se pueden encontrar También zampas Sí Tío ¿Qué? Me ha confundido Que zampa increíble Esa única chica ¿Cómo voy a meter Tan herón Me no voy a grosería Y bien ¿Qué querías? No he visto zampa Creo que ha habido Tanta voz de zampa En algún lugar En esta tarta Entonces no debe de andar Muy lejos Vale Entonces debe de estar aquí Yo creo que está ahí A ver No No, no Me has encontrado Estaba de broma No sé si zampa Estoy zampiña Es confundido El broma Aquí de pie Bueno Ya que has llegado De estar aquí Te daré una pista Le he visto zampa Por aquí cerca Búsquelo por esta zona Vale Me ha dicho Que está por aquí Aquí Creo que no debería Haberme comido Las viviendas Me voy Vale Van a encontrarlo otra vez Yo no creo Que esté por aquí Está ahí ¿Este zampa? Yo creo que está aquí Necesito un descanso Míralo Tío Está aquí Vale Pues vamos a encontrarlo No No Este no es ¿Dónde está la obra? No No Eh Aquí está Porque antes aquí no había nada Estoy cansado He perdido tus ganas Te estaré esperando De donde nos encontramos Míralo tío Vale Vamos Vale Eres increíble No me extraño Que hayas llegado De un lejos Te dejo que te vayas Ten mucho cuidado De ahí fuera Vale Bien Me ha dejado Vámonos Jope Vale Vale Primera plantilla abierta Perfecto Vale Este es de rango Este Es verdad Sí Dios mío Uy Estos jockey que son Estos jockey que son Es que son estos Uy Ah son los que vimos En el La cinemática esta Estos son los malos ¿Verdad? Sí Ve En la animaximum de Benocto tío Quiero probarlo Cuando estemos con el jefe Bastante fuerte Es Voy a hacer la animaximum A jockeyero Vamos jockeyero Está bajo de caballero Pum Ay Dios mío Casi Oh oh ¿Qué es eso? Dale Wow Pum 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 Vale Ya está afuera Ya no lo matas Vale Bien 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 Hecho Bien Hecho Bien Hecho Yo es que yo voy a comasar No me lo voy a quitar nunca Lengua de vaca Como son para mí Lo voy a estar Hasta que se acabe El modo historia Quítate Menos mal Que se ha quitado Otro tío Vaya tela ¿Cuántos hay? Cazamentires Cazamentires Olto Os rotino Que os tengáis Inmediatamente Si os habéis llegado aquí Asumo que queréis Prosiguir vuestro camino Sin embargo El mismo granema Me ordena defender esta puerta No puedo dejar que un humano Desconoce de cosas Así como así ¿Comprendes? Eh, claro Bueno Una respuesta honesta Y yo valoro la honestidad Ahora te voy a hacer una pregunta Muy importante Vale El granema me dijo Que los niños no podrían ir Más allá de este punto Los que no sean adultos Deberían dar la vuelta Así que dime ¿Quién tengo ante mí Es mayor o menor de edad? Responde con sinceridad Eh... Menor de edad Tengo un menor de edad Por supuesto que lo eres Yo supongo que se lo comparte Aún solo quería asegurarme De que no mentías No soporto a los fans antes Pero tú eres honesto Puedes continuar Tu marcha cuando huestes No olvides el valor De la honestidad En el concurso de tu vida Eh... Me ha dejado Eh... Qué bien Vámonos Está bien Tiri Vamos Otro Yo creo que este es A la última, ¿no? Demoniorco Soy el gran demoniorco Mi poder hace temblar Aquellos frente a mí El granema Sabedor de mi fuerza Me puso a cargo De esta puerta Ay, granema Fue nuestro mejor representante Aunque el granema Se haya ido Proteger esta puerta Con mi vida Jujaré si eres digno De atravesarla ¿Qué ha pasado? Veamos A lo largo del día Es que participan 929 combates Vaya Con esto no te llega Ni para sudar un poco ¿No crees? 99 combates Hemos hecho En este mundo Hay dos cosas Que no puedo tolerar La primera Son los debiluchos Bu, no Y la segunda Que intenten derrotarme Con viejas supersticiones Me va a tirar abajo Otra vez ¿Verdad? Sí Adiós Abajo Y Whisper también ¿No? Whisper Se caerá también Ahí Ay Igual entrenar por tiempo Ahí abajo Te harás más fuerte Y si te ocurre Echarme mal ojo De otra vez Una pata de conejo ¡Oh Dios! Que me ha encontrado Un juntoyero Bueno Que me ha encontrado Un juntoyero Aquí de repente Secretos del alma Y ahora Uy No Me ha pillado Venga No Bueno Up Tengo Ven Es pra Tu nac�� Ññññññññññññññññññññññ! Ya Tengo Lo hemos dejado Vale hemos matado al leable hay que ver eso quitará daño es mejor que lo haya matado ya está terminado bien hecho ya como están a punto de nivel 33 que bien eso me gusta mucho me gusta corren no sé ni cómo lo he hecho bien 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 dos subimos subimos bien al puerta 3 ya no debería de pasar déjame pasar me va a pillar verdad me va a tener que pillar los combates porque el filín no capungis hervelo vamos a un día vamos a hacer una espada de una sea vamos a hacer una espada mi auto nacea dios lo que me ha quitado a soñan esta una sea guau muerto otro fuera dios le ha quitó 100 y para ahora sí pero ya es lo que eran dos cabezas dios mío qué asco quiero subirlo ahora ahora tengo es porbe y lo que quiero hacer es subirlo aquí dos exporbes se lo voy a dar uno a maluyeja que también a mucho y a comasán como ahí está me gusta me gusta que comasán suba no déjame déjame coger la manta la manta a ver la manta como si me fuera a dormir ahora ah uf milagro eso es un del espejo sí sigue durmiendo aquí vamos a ver ya está está aquí el pegue al lado eso es un jefe vamos a luchar contra él dios y está ahí míralo míralo ostras dios es él así soy soy yo el presidente yokai que la máximo más crack en debo decir que me sorprende que un niño humano haya tratado lejos yo que hay humanos siendo amigos hay que llorotinta de risa algunos humanos son inferiores yokai deberían ser lo que hubo con el bernasen no te parece que eres demasiado que al ambicioso lo pías has pensado que una vez que quizá los humanos y los yokai se beben lleven bien si no puedes aceptar la verdad no mereces ni gobernar una pecera bien dicho mis amigos no quieren gobernar dalas sólo queremos vivir juntos en paz no se levanta dalas y espérate ahora te lo yo no soy un chupatintas es obra de una nueva era para los yokai y un significante niño humano como tú no chafará mis planes con dios vaya gif y vaya gif y vamos a hacernos guau vaya música para allá venga que ahora hemos creado la rapidez de combate que me ha hecho vale he visto que se puede golpear también en las manos venga pues venga vamos a ver quiero bailar en auto a ver sé que su animax monera de ocho cabezas me acabo de grabar el animax monera de ocho cabezas me ha acabado de grabar el animax monera y me ha reducido también vale si ocho cabezas los dios y ahora asumían eso que es un espiritado tío más espiritado eso que es que es eso 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 que no para la calma astrofe que como quiero escucharlo bien ololololololololololololo no 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 por favor que esta pasando bien fuera otro otro que pasa que pasa que pasa no no Vamos ¡Dale! ¡No! ¡Calamaridad! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Dios! Le ha quitado mucha maruilleja, pero bueno, a mí me ha contado ¡Lololol! Mira, le llega a haber dado Sosugunyani y hubiera muerto ¡No! 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 Cuidado Cuidado Madre mía, más crack ¿Cómo estás hoy, eh? Venga, junto hiero Vamos por allá Venga, junto hiero ¡Tajo del caballero! ¡Pum! También le está mostrando en las manos Pero no le ocurre nada en sus manos No le está mostrando en sus manos El Animaximum de Benocto recarga mucho Y... bien Vale Bien hecho Vamos Benocto ¡Vale! ¡Uno menos! ¡Una mano roja! Se puso la mano roja Vale, ahora vamos a por... Con Comazan Y venga Vamos Comazan Ahora es nuestro baile espiritual El baile épico Bueno Se lo ha quitado, se lo ha quitado También hace ataque cenar a este hombre Y... ¡Pum! Bien Vamos Benocto Ahora te toca tu turno otra vez Dios mío, qué rápido eres Vamos a hacernos ocho cabezas Ocho cabezas Ocho cabezas Dios mío, a qué cachito ya le hemos pegado ¡La espirita maruñeja! ¡Uy, no, bueno, bueno, bueno! Ocho cabezas ¡Pum! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Nada Manos ni destruidas La aumentamos ¡Bueno! Espérate Ya Vale, ya está así ¡Venga! Venga Vamos así Aquí podemos 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 Vale, ya jacúrate Vale, mano destruida Buah Te veo que hay una hamburguesa doble Se me están acabando las hamburguesas Tengo que comprar más Bueno Dios mío ¿Cuánto estamos haciendo? Ahora no lo ataca con sus manos Perfecto, ahora solo lo ataca con su barba ¿Otra vez? ¿Este hombre quién es? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Ocho cabezas Hola, buenas tardes Te doy unas cabezas Bien, bien Mira cómo va que El Benocto Dios, es que le estamos quitando una pechada Vale, vamos a ponernos estos dos Vale, cuidado Cuidado, le vamos a dar esto al Benocto Para que se recupere un poquillo Lo que me pongo es otro Porque ya mismo tienen la ulti Como comasán ahora mismo Ya la tienen Bueno, comasán me la voy a guardar Porque todavía sus manos no se han activado O no sé si ya se activarán Tupicha, que lo curaría, eh Vale Vale, se han recuperado Se han recuperado A ponerse Vamos, comasán No, me lo quites ¿Me lo vas a quitar? Ah, no ¿Quién me va a quitar la N-Maximum? ¿Dónde vas? Quitármelo en medio del combate Esto estás loco Dios, 109 comasán ¿Qué pasa? Ya mismo Benocto tiene otra vez a la N-Maximum Otra vez lo tiene ¿Pero qué pasa? Benocto, hasta el modi suerte debe tener Eres el rey de los N-Maximums Se recupera nada la N-Maximum, tío ¡Ocho cabezas! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Vamos! ¡Una temor vieja! ¡No, mario, mario vieja! ¡No me vagues, hija! Al final ya tenía que dar yo, tío ¡Ay, Dios mío! Lo que he recuperado Si no he recuperado nada ¡No, no, 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 no! Por favor Vamos, ataquéis muchos Vosotros atacáis mucho Venga, amigos Atacad mucho Vosotros atacáis mucho Venga, ahí está Ahora Bien, que bien atacáis Que bien atacáis Pero vais a caer, vais a caer Os va a dar, tío Os va a dar ¡Madre mía, madre mía! ¡Adiós, comadre! ¡Adiós, Shogunian! ¡Te charlé de menos! ¡Oh, oh, oh! Shogunian lo ha activado Shogunian, ¿quién eres? Shogunian, ¿quién eres? Shogunian, ¿quién eres? Que no, que lo ha activado Que lo ha esquivado ¿Qué ha activado eso, Shogunian? ¿Quién eres? Eh, ¿qué haces aquí en este mundo? Toma, comas Eh, Marui, deja Te veo que lo cures Ahí está Bien, opto otra vez con la ulti Que se recupera en nada, tío Ya está, ya la tengo otra vez Vale, otra mano menos Una mano menos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ocho cobertas ¡Bum, bum, 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 bum! Dios mío Ahora mismo se va a quitar la mano, ¿eh? No 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 me hagas eso, compa Vamos Vale, madre mía, comasang ¿Quién eres? ¿Quién eres, comasang? Vale, me lo voy a arro Me lo voy a arro Vamos a poner a esos dos A esos tres, mejor dicho Y ya está, venga Ya no puedo utilizar las manos Así que ya no le queda nada de vida Venga Bien hecho, bien hecho, bien hecho Tiene hecho curas Unas curas A ver, Benocto tiene la ulti Benocto, ¿quién eres? No No, me creí que se la había roto Vale Vamos, os pongo el jefe Os pongo el jefe, ¿vale? Ocho cabecitas Vale, y ahora nos ponemos a comasang Madre mía, ¿cuánto se hace? ¿Qué se hace? Vale, no, 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 no No No, no, por favor Por favor Venga Venga Quitadla del medio Quitadlo del medio Quitadlo del medio, por favor Ponemos Ponemos estos tres Va a caer más daño No sé lo que pasa Vamos, ahí está Una que ha visto menos Otro menos Solo queda ese Ay, por una calamaridad Por Dios Es que va la Shownian Y otra vez no aquí va ¿Pero quién eres? Shownian, ¿quién eres? ¿Quién eres, Shownian? Tengo estos tres problemas Ah, que le voy a dar Es que ya no me quedan más comida Vamos Uy, Benocto Uy, Benocto Bien hecho Otro Ah, no Vamos, vamos, vamos No, no, no Yo creo que hay que apuntar ya al centro, eh Vamos a apuntar al centro ya, eh Vamos a apuntar ya al centro Porque está a punto de caer Aunque nos quita mucha tallita Vamos Como atigrado Es que mira lo que me queda Mira lo que le queda Mira lo que le queda Shownian aguanta como un campeón Vamos, como atigrado Rayo loco Pum Dios Eso sí que ha dolido Vamos, vamos ¿Cuánto le quedas? Ahí está un hombre Y os va curando Eres el mejor Otra vez Otra vez Otra vez Oh, no, está espiritada Otra vez Otra vez Vale, pero ahora tengo Una pecha Que te vas a cagar Dios, es un miedo lo que ha hecho Vamos Ocho cabezas Dale a los tres Dale a los tres, amigo Vale Un esto quitado Vale, ahora comasán Ahora comasán Ahora sí, ahora comasán Ahora no Vale, ahora comasán Vamos comasán No, lo ha hecho entre vosotros No, 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 no No, no, no Por favor Venga Marueja Marueja Comasán hasta una Mira cuándo están Por favor Marueja 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 Vamos, un golpe Es que lo voy a revivir Me da igual Lo revivo, lo que vas a hacer con nosotros Vamos Vamos Con los tres estos, venga Venga Vamos ya, vamos, Coma-san Ven, porque te ha matado Lo has revivido, Coma-san Se ha vengado, se ha vengado por matarlo Porque yo lo he revivido y se ha vengado Dios, Coma-san, madre mía Madre mía, que combates Madre mía, Coma-san Dios mío, Coma-san, ¿quién eres? ¿Quién eres, Coma-san? A punto del nivel 35, Coma-san Dios, Exporbexel encima Se lo vamos a dar hasta Coma-san encima Hasta Coma-san se lo vamos a dar Ese Exporbe se lo vamos a dar a Coma-san ¿Por qué me has tenido que involucrarte? La culpa es tuya por no dejar que los humanos gobiernen su propio mundo Y el yokai bueno debería estar Volverado por un solo yokai Y mucho menos alguien como tú te dirá nuestra buena reputación Puede que me hayas retrotado hoy, pero volveré Mis tentáculos radararán a ambos mundos y me haré con el control Esperad y veréis ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uy, mi clicker va a evolucionar ¿Se ha muerto? Eso no sucede ahora mientras yo esté aquí Vaya pelma, en fin, vaya viaje más largo hemos tenido, Fali Bueno, si queréis llamarlo así Hemos mantenido la plaza en el mundo humano Somos casi héroes Ya puedo volver a mi vida de asistente con tres comidas al día y siesta Y me siento el yokai más afortunado de todo el mundo humano A la banda del cual vamos allí, Fali Vámonos Lo primero que deberíamos hacer es ver cómo está Fausto Es verdad, habría olvidado que nos estaba esperando en el colegio Vamos, Whisper Pues venga Pero es que, tío, mira, mira que se ha quedado Ah, bueno, lo recupera Pero se lo vamos a dar Mira El expor B, este que nos ha dado, se lo vamos a dar encima a ComaSan Venga Ahí está Nivel 36 encima Nivel 37 ¿Qué? ¿Qué? ComaSan está cambiando ¿Qué? 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 ¿Qué lo voy a opcionar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Coma León! Igual que coma que ha llegado Pero en blanco Mira ¡Los son iguales! ¡Iden milagio! Míralo 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 235 de vida Míralo 235 191 Tenemos rango B A S A A Y S No sé qué decir Madre de Dios Tenemos a los dos ¿Puedo verme aquí? Mira ya podéis estar, se ha despertado este tío ¿Quieres salir de la portada de la entrada del yokai wall? Sí Tío Este video va a seguir todavía Que está evitando ¿Qué es lo que este video va a seguir? Vamos Hay que ver cómo está Fausto ¿Quieres volver al mundo humano? Sí El próximo parado del mundo humano Madre mía Insomnio No sé si se hará alguna importancia en yokai watch 2 o 3 Porque después cuando completes el juego al 100% con las guías y todo Pues subiría yokai watch 2 con las 3 expansiones y después yokai watch 3 Y yo no sé si subir el blaster también Bienvenidos al mundo humano Blasters todavía no los tengo Vale Va el colegio de floreblancos Quiero ir Podemos ir contra el espejo Así que ningún problema Así que vamos contra el espejo Y ya está Vale El colegio Aquí el colegio de la floreblancos PV PV Sur Qué chulo Ya estamos aquí Aquí nos piden hasta una misión y todo No quiero hacer las misiones Las misiones las haremos cuando terminamos el modo historia Mira aquí está encima ¿Qué ha ocurrido? Ay Fali Me alegro de que estés bien Tengo una asociación rara No solo el stone acabado Sino que algo malo va a pasar además ¿Qué quieres decir? Mira como que Ay, ay, ay Otra vez Whisper va todo bien No lo sé Espero que sí Siente una aura muy poderosa Qubi En serio Aún no os habéis prestatado Soy un caso perdido Mientras estabais fuera Los lacayos Te me acuerdas que me han roto los sellos ¿Qué? Suida blanca se ha convertido en una fuerte de poder Y aquí tenéis la prueba de ello Y aquí tenéis la prueba de ello ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿El primero? ¿Papamandra? Sí Una vez más Despierto de mi letarro Ah, cuidado Otra vez No puede ser No puede ser ni hablar No, no, no Me niego Los sellos se han roto Y mi poder está creciendo Este mundo pronto será nuestro Y vosotros seréis mi primer aperitivo ¿Qué dices? Que mientras que estábamos Mientras que estábamos luchando contra Macraken Ellos han tenido la oportunidad de romper los sellos Y ahora vamos a luchar contra esto otra vez ¡Madre mía! Ya ves que sí ha crecido el poder Mira lo que le ha quitado a Maruilleja Dios mío Ha crecido, ¿eh? Ha crecido, va, Amandra Vamos a luchar contra esto otra vez Mira, si tuviera el mismo Creo que si tuviera el mismo poder de antes Le quitaríamos un puñado, ¿eh? ¡Madre mía! Vamos, ahora sí Ocho cabezas ¡Bum, bum, 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 bum! Ahora tendría que caer No cae Vamos a utilizar el poder de Comaleón ¿Será igual de Comasán? A ver, este es Comasán, claro Pero ahora es Comaleón ¡Pero es que esto qué es! ¡Expiria! ¡Explosión! ¡Pum! ¡Lol! Dios Antes eso era muy diferente y lento Pero ahora es súper rápido ¿Ahora? ¡El ojo, el ojo, el ojo, el ojo, el ojo, el ojo! Ahí está el ojo Ahí está el ojo ¿No se unían? Ay, es verdad, es que no le he dado Ahí está el ojo, ahí está el ojo, está el ojo Vamos, combatigrado ¡Rayo loco! ¡Pum! Y... bien Venga Vamos Ahora ponemos estos tres Vale, que estos golpean, ¿eh? Madre mía que si golpean ¡Pum! Y ahora más Ahí estamos Recuerda si queréis suscribir Si queréis más Estos suscribiros Porque mirad a ustedes que están pegando Quieren que reventéis el botón de like Es como si eso fuera el botón de like Vale, que hemos ganado un poquito de X por B ¡Pum! ¡Pum! Más fuerte, más fuerte Por favor, quiero verlo Ahí está Dios mío ¡Otro más! ¡O más! ¡Venga! ¡Seguid, seguid! Ahí está, muchas gracias Ahí está Dios mío Eso sí que me gusta Tengo hambre Está tan distinto Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre Quiero comer Y se están comiendo el ojo de babamandra ¿Qué podemos hacer a este? El ojo ¡Pum! 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 Dios mío, cuántas horas Se está pegando ¡Dios! Vale, ya está Cerro el ojo Cerro el ojo Ya está Ya era suficiente, ¿no? Pues venga, Benocto Vamos para allá Recordemos Vamos a decir Primero la ulti de Benocto Y después a Sounian Porque Benocto Recarga la ulti muy rápido Y ahora aquí Mira, el Coma Tigrado Le ha dado esto a Comaleón Es decir que el Coma Tigrado Eh... Su antigua evolución Se llama Comajiro O Comajiro Eh... Y... Pues si la evolución es también En el 35 Con persigues a Coma Tigrado Pero Coma Tigrado Estaba en el hospital nocturno Y no había una falda Conseguirlo así Y Coma Tigrado Y Coma León Son hermanos Y Coma Tigrado Por favor... Por favor... Cura Cura Morilleja Y se cura a sí misma Toma Venga Vale, fuera Fuera Si tendría que ser ese No es ese Bien, eso Comaleón por curar Por esquivar Venga Pum Pum Venga A ver quién es ese ahora Y ahí está el ojo Ahí está el ojo Ahí está el ojo Golpead Golpead Primero vamos a quitar este ojo Eh... No, no puedo Tío Pero bueno Deja de esquivar ¿No? Ahí está Ahora sí Venga Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Venga Ahí sí Es fuerte Ahí está Bien hecho Madre mía Cuánto lo estamos quitando Ya está media vida Pum Coma Tigrado Y Comaleón Son los que más golpean Eh... Mira cómo golpean Dios Qué puñita total Ahí está Más fuerte No puede ser No puede ser espiritar No sé si capaz Se lo espiritas Vamos Bien hecho Golpe se está dando Ya tenemos Coma Tigrado Coma León Y Benocto Coma León Y Benocto Ya tienen Ya mismo Ya tienen la ulti Coma Tigrado Ya mismo la va a tener Ya tendría la ulti Coma León Coma Tigrado Ahí está Tenemos Vale ahora Madre mía Este va a llevar unas De hostias Con esos tres Primero Benocto Que es el que más recarga Y ahora Ocho cobejas Vale y ahora Un ramen deluxe Para Coma León Y ahora Coma León Coma León Creo que es el más golpeado De los dos De Coma León Y Coma Tigrado Son dos Yo creo que es el más golpeado De los dos Expire Exclusión Pum Y ahora los dos Y ahora ahí Vamos 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 Adiós Rayo Loco Y pum No sé Ni cómo Me cae todavía Vale ya está Ya está Ya está Ya le quedan poquitos Golpes No 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 Van Los dos Están baleando encima Cuidado 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 Ahí no está el ojo Está ahí Está en el centro Está en el centro Gente Uff Uff Que ya tenéis poquita vida Uy 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 No ha recargado nada Venga Podéis 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 Apuntemos Y ya está Venga Vamos 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 No vaguéis No vaguéis No vaguéis Vamos Coma León Sigue Bien hecho Es que yo creo que aquí ya está Ya no le queda nada Que tiene que caer Vamos Que tiene que caer el tío Vamos Tom Venga 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 Ven Octo Vamos a ayudar un poquito Coma Antigrado Coma León Seguí Con Ven Octo Creo que va a hacer el golpe de gracia No Yo creo que no lo hace Le quedó todavía un poquito de cachito más Pero sí que la he quitado Sí que la he quitado Venga 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 Todo volumen Un tortazo bien fuerte Venga Maruilleja Un tortazo Un tortazo Un tortazo Maruilleja Un tortazo Que duela Que duela Que duela A todo volumen Besito Wow Vamos Un golpecito más ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? No espíritas Y Coma Antigrado Y Coma Coma León Coma San Iba a decir Coma León Se lo lleva Ya sé Yo lo llevo En Doctor Majero Pero ahí ya fue Coma San Pero todavía Le seguimos Llamando Y mira Dios Mira que épico Los dos Con los dos Haciendo la misma pose Que grande Tío Que grande Lord Mira cuánta vida Tenemos Cuánto dinero Tenemos Mejor dicho 220 Se me iba a caer Móvil 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 Ay Cómo habéis Podido Cerrarme Una Segundo Pez No importa Cómo Estar Ahora Éramos Más Kraken Poder Aparecer No Adiós Escucha Fali Jokai De las profundidades De Jokai World Se dirigen Hacia aquí Si Mamá Madre ha Podido Volver Significa Que Más Kraken También Puede Siento Una Hora Sombría Que Vuelve Toda la Ciudad No Me Gusta Ni Un Pelo No Puede Ser Más Kraken Está Intentando Absorber La Energía De Aura De La Ciudad Que De Hacemos Hacer Whisper Pues Es Obvio De Deberíamos Solo Tendremos Una Opción Cerrar El ascensor Jokai Y Ya Mismo Tendría Que Estar Cerrado Para Ayer Vaya Decisión Tan Firme Estar Seguro De Que No Te Importa Si Lo Hacemos No Podríamos Quedarnos En El Mundo Humano Espera Que Quieres Decir Piensa En El ascensor Jokai Como Un Portal Entre Dos Mundos Si Lo Tierras Es Como Si Ambos Hubiesen Estado Conectados Jamás Haberlo Hacerlo En Via Real Si Hay De Vuelta A su Mundo Pero No No Hay Tiempo Que Perder Fali Los Jokais Están Embatiendo El Mundo Humano Mientras Hablamos Puede Que Los Humanos No Lo Hay Notado Aún Pero Lo Harán Pero No No Puedo No Lo Siento Si Si Es lo Que Hay Hacer No Queda Otro Reniro Esa Actitud Tan firme Hace Que Me Si Eso Es Para Si Bastimos Un Poco De Este Flore Nunca Es Florecerá Ahora Solo Tenemos Que Detener El Flujo Del Jokai De Algún Modo Venga Que No Hay Tiempo Para Chachara Si No Me Gusta Tanto Tu Mundo Jamás Ayudaría A Los Tienes Suerte Ahora Que Hubies De Los Nuestros Para Crearse Ellos Nuevos Yo Me Encargar De Repar A Pues Venga Ya mismo Se va a acabar Esto Tien Mi Astros Humanos No Tienen Ni De Que Vamos A Tomar El Control Sus Despreocupados Si Aprecio Las Vidas Van A Tomarse Con Un Impas Los Amigos De Fali Son Amigos De Comemos También Me Gusta Es Como Piensa Protejamos El Mundo Humano Juntos O Será Imposible Proteger Algo Si Us Aquí Y Ahora Vamos Allá Son Tres Trabajo Del Caballero Aquí Lo Tienes Pero Mira Que No Le ha Quitado Nada No Le ha Quitado Nada Absolutamente Nada Le ha Quitado Espérate Vamos Venga Venga Ahora Con Cinco Jokais De Ataque En Área Tengo Cinco Jokais Que Atacan A Los Tres Que Atacan A Todos Los Lados Menos A Maru Maru Da Un Tortazo Expire Exclusión Pum La ha Fallado El De Centro Vamos Y Que Sigue Espada Tú Nace Al Ni 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 Por Deben De Caer No Le hemos Quitado Nada Os Lo He Dicho No Le Quitamos Nada Rayo Roco Nada Tío Vale De Centro Caído Vamos Dime Si Por Si Se Ocurre Es Un Milagro No Me Quería Que Era Bueno Ya Tenemos Ya Ya Tu Ulti Ah Vamos Ven Ocho Cabetas Ña 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 Bum 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 Y Bum Y Es que Siguen Aguantando Uno Menos Solo Queda Ese Tres Uy Le ha quitado Solo Tres Solo Le he quitado Tres No Se me Bum Para Nada Y Vale Comaleon A nivel 39 Es el que Más Nivel Tenemos A Comaleon Teres El que Más Nivel Tenemos Impasible Cómo Lo Imposible Digo Impasible Es Impasible Que haya Perdido No Me Comaleon Eh Donde Estoy Que estoy Haciendo Comaleon Está En Guardia Démonos Pisa Y Acabamos Florecer Los Cerezos Fali Vale Vale ¿Qué Ha pasado No Soy Dudo ¿Has visto Eso? Ese árbol Acaba De Florecer De Repente El Cambio Climático No Voy a Explicar Este Fenómeno ¿Qué Está Pasando? Ni Idea Pero Es Chulísimo Si No Te Falta Razón Florecido Florecido Está correctamente sellada A otra cosa Mariposa Venga Ahora nos quedarían Dos ¿No? Si Dos Dos No quedan Dos Creo que serán Creo que esos dos Son los dos lugares Que En el episodio Tres O dos Si en el episodio Tres Seguro O episodio Cuatro Yo creo que Si fue el episodio Cuatro Que hicimos un pedazo De capítulo Es donde Hicimos florecer Todo Bueno Aquí no fue Fue en otro lugar Lo de los sellos No vamos a dejar que toméis el control Ja 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 Jijou Ja 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 jijou En serio Pero si este trono Que te aguantas el pie Los datos Ganan a mi favor Si te resistes Será peor Este mundo es nuestro Destruiremos a quien Llega Que se ponga Inténdolo Pero primero tendrás que vencerme a mi Bien cual podemos Ser De ayuda Falik Te notamos Si yo caí Devolvemos La plaza Frida Blanca Vamos allá Venga Adiós No tenemos la ulti Bueno Los tengo más Sán y coma león No coma león Ni coma tigrado Sí Venga Coma león Venga Xperia Explosión Pa Pum Bien hecho Rayo loco Wow Venga Vamos con estos tres Wow Lucy La ha quitado Dime que si Por favor Dime que si Recemos 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 Ah Dinerito No está bien Cuanto dinero Tenemos ya Vale Cuanto todavía tienen Vale El de la izquierda Está a punto de caer Wow Ha caído Maruilleja Oh dios Estamos en problemas Ha caído Maruilleja Y eso es En problemas Dios mío Estos dos quitan Estos dos quitan No va a quitar nada Verdad Sí Vamos a este A este A este Por favor No vaguéis No vaguéis Vamos Coma tigrado Tú puedes Se están curando Venga Bien hecho Sogniang Bien hecho Compa 63 Tenemos dos mil euros Por dios Tenemos que comprar algo Lo que hice Lo que hice por ti Amo Cubby Lo ha derrotado A uno Y Vaya vaya Parece que se están Esforzando mucho Pero teniendo en cuenta Que les estoy ayudando No podrían fracasar Ahora Cubby Antes que Cubby Antes era de los nuestros Ha florecido El sello se ha restaurado Oye Fali Cuenta con nosotros Para ayudarte Que buenos Tener amigos El sello está listo Vayámonos de aquí Vámonos Pues venga Madrelleja Está a un punto de vida Y hay que comprar Ya varias cosas Dios mío Hay que comprar Varias cosas Aquí abajo Había un Si un super esto Mira El banco este Tengo que guardar partida Que nada Aquí puedo Echa Aquí Muchas gracias Este espejo Se ha despertado Venga Guardamos No vamos a No vamos a dejar aquí el vídeo Ahí está el vídeo Va a ser el final del juego Y ahora vamos a Hamburguesería Ñam Va a comprarte Algunas hamburguesas Porque es que Es que tío Tenemos dos mil dólares Con que me voy a guardar Esos dos mil dólares Venga Venga Avanza 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 Aquí al hamburguesería Vamos a comprar Más hamburguesas Hola ¿Qué quieres pedir? Compra Eh no Hamburguesa 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 Ñam Vamos a pedir 99 Hemos pedido 99 ¿Y estás? No Dime que sí Que vamos a maxearlo todo hamburguesas ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Mira esto 99 99 99 99 Madre mía Que nos hemos quedado A la pobre Es que tenemos 90 euros ahora 90 dólares O yo que sé Como se diga 90 yenes Dios Ahora sí que vamos a curar Venga 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 Al último sello Creo que es el último ¿Verdad? El último sello era Venga Vamos a quedar A la bici Vale Aquí está ¿Ese quién es? Herma Oh Siento todo el poder No habrá tío que parezca Es tremenda ahora Al dicho tío ¿Y qué me dijiste de una chica? ¿Por qué vas a cobrar? Jeje Te estás enfrentando a mí Con ese cuerpo esquelético tuyo ¿Cómo lo oyes? Me cortaré fe No te preocupes Cuando el mundo sea nuestro No me preocuparé de vosotros Me temo que tendremos Que le echar esta oferta Acabemos con esto A por él A por él Venga Ya mismo vamos a cumplir Una hora De vídeo Y va a durar más Porque vamos a derrotar también Al jefe final Que no sé cuál será Creo que será Max Cracking Yo creo que va a ser Max Cracking Al jefe final Pues venga Wow Desquita Vale Este también hace que Si golpeamos Pues él no va a girar daño También Vale Han espiritar Bien hecho Junto a hierro Por espiritar Hermannion Son tres hermannions Creo ¿Verdad? Vale Pues venga Vamos Espada a tu la cea En serio Me lo pones Que poner ahora Madre mía Bueno A ver si es mejor Para que no estoy Hicentoyero otra vez Estaría chuli Venga Venga A ver si toca No Una hamburguesa ¿Para qué? Pero vamos a ver Tengo 99 Me da una hamburguesa A mí Y ahora tengo 99 Desquita Me quita daño Pero ya Según ya No lo hace Suspillas Espirit Explosión Madre mía ¿Los tres fuera? No Los dos Vamos Vamos No hace falta Que comatigrado Hacen el máximo Bien hecho Comatigrado Qué equipazo Tío Qué equipazo Ya llevamos una hora A punto Pero es que mira cuánto dinero Ganamos con esto Pasma Ay mi cocorota Iba en serio Lo de ocuparme de vosotros Pum Seguro que sí Tú deja el mundo de los humanos Para ellos y listo Vaya Fali Me sorprende lo fácil Que no has sido Solucionar esto Encarguémonos del sello Vamos Vamos Ala Árbol florecido Mira Katie Cerezos en flor Hace un minuto No habían florecido ¿No? Lo hemos logrado Los cerezos Están en flor Fali Esto sí que es Un sello bien fuerte Y los demás Son tonterías A otra cosa Vamos Si Dura muy fuerte Dirigiéndose al monte Alboleda ¿Y cuál es más Kraken? Parece que ha perdido Mucha fuerza Gracias a los sellos Es nuestra oportunidad Para mandarlo de vuelta A Jockey World Para siempre En marcha Vale Siga Jockey al monte Alboleda Esto sí que es Final del juego Gente En este vídeo Vamos a acabar El modo historia Nueve capítulos Vamos Hemos durado Muchas gracias Por el apoyo Que no le habéis dado Nada de apoyo Pero bueno Yo cada día Vamos a ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? Pero si es de día Pero si es de día ¿Es en serio, tío? Ahora Cuando es el final del juego Gargantuvo ¿Qué dice? Pero si es de día Pero si es de día Es de día No, ahora ir para atrás Otra vez Qué mala suerte Vámonos Si está la puerta Aquí al lado Igual ya está Pues venga Ya está Ya podemos pasar Ya está La puerta está aquí al lado Qué mala suerte Hemos vuelto No importa cuántos miedos De ese Oni Si nos pueden encontrarnos Sigamos haciéndolo así de bien Vaya, vaya Venga, ahora sí Por lo que digo No le habéis dado Tanto apoyo Le habéis dado poco Pero me ha gustado Esos likes Que habéis hecho Así que lo que vamos a hacer Es recuperar Y con el telespejo Vamos a ir a montar Alboleda Y de directo Como si todo fuera Un directo Y llevamos una hora ¿Quiere transportar Tu son Del telespejo? Templo de arboleda Vamos Vale, ya estamos aquí Uf, mal kraken Uy, mal kraken Venga Uy, mira el suelo Está blanco ahora ¿Qué está pasando aquí? Guau Así que habéis creado Un nuevo sellos Por vayan Ni que fuesen a detenerme Toda esa obra Que fluya por aquí Es mía Como vuestro mundo Vuestros sellos son minucias ¿Me oís? Minucias ¿Qué pasa? Ha dicho ¿Cómo osas? ¡Lol! ¿Qué es esto? Colamua Ahora vais a saber De buena tinta Lo que es un gran poder Venga, a ver ¿Qué haces? Espero que separte Que este mundo No será tuyo Eso, bien Podrás rendirte Y irte a casa Con el rabo Entre las penas Ya mismo Nadie te quiere aquí Yo que hay humanos Juntos en mi contra Lloro tinta de la risa Hagamos un trato Si no hice a mí O te dejaré gobernar Este mundo, ¿vale? Primero, no puedes negociar Con algo que no es tuyo Segundo, no puedes negociar Con algo que no se me interesa En el que obtener Se te da muy mal Lo de cerrar tratos ¿Lo sabías? Eh, me verás Hemos decidido Por un edad col propio A convivir con los humanos Ña, eso Ña, o dejaré que un matón Como tu amenaza El mundo de Alba Proctereje a Alba Y a Fali Como toda mía o alma Eso hacer cosas malas Está mal Pero vamos a ver Cómo tenemos a comasar así Y tenemos a comalear Un vallaros de juego No tendréis orgullo Os habéis dejado De domesticar Como pequeñas mascotas No tengo nada más Que discutir con vosotros Este mundo es mío Vais a sentir el poder Que voy a grabar Un mundo sin vueltas almas Reparaos Si sois unos rivales dignos Este será un gusto Más satisfactorio ¡Jifre final del juego! ¡Jifre final del juego! ¡Hasta la música! ¡Es la música! ¡La música decide Que ese es el jefe final! Gente, este vídeo Tendrá que tener Muchas visitas Y muchos likes Vamos por ello Le damos 3, 2, 1 Ya Venga ¡Qué música! ¡Pilos de punta! Vamos ¡Ocho cabezas! ¡Pum! ¡Pum, bum, 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 bum! Le estamos dando En dos partes Impacto blanco ¿Eso qué significa? No sé lo que ha significado Cuidado, ¿eh? Impacto blanco otra vez Pero eso no quita nada Vale, ahora tenemos Que mutar ahí Vale Ahora le estamos quitando daño Ahora tendrá un punto débil Como siempre Vale ¿Ahora? ¿Vale es eso? Eso será, ¿no? ¿Qué pasa? Le vamos a dar Cinta de calamar ¡Uf! Vale, ahora sí quita daño Ahora sí quita daño Venga, vamos, vamos, vamos Te la gana Jodo el caballero ¡Pum! ¡Oh! Lo he activado Calamorra Eso significa Que dice triple espiritación ¿Qué dices? Dios mío Pero si esto es imposible Triple espiritación Las cosas se tienen que poner Serios ahora, ¿eh? Las cosas se van a tener Que poner serios ya Lo que se nos ha hecho, tío Venga Fuimos Venga, fuimos a las termas Fuimos al estanque siluro Fuimos a la obra Fuimos al... Bueno, 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 bueno Fuimos a la obra Después fuimos al museo Eh... Y ahora Ahora al hospital Al colegio De noche Y después al hospital nocturno Y ahora A yokai world Y ahora aquí Luchar donde nos encontramos Donde comenzó todo esto Donde comenzó Nuestro Nuestra aventura No, vino octo Vino octo Vino octo Venga Va que ando, no va que es Venga Te mareas ¿Esto qué significa? ¿Otra vez me va a fritar? Bueno, mi nocto lo ha esquivado Está bien Vamos 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 Oh, dime que sí Vamos Temazo, por cierto ¿Eh? ¿Qué temazo? Temazo Temazo Pero octo no para de esquivar Los expiraciones ¿Eh? Ocho cajas Vamos Venga, suerte Perfecto Perfecto Venga Vamos Vamos Vas a caer, amigo Dios Venga, un tortazo ¿Te va a servir algún tortazo? Tinta de calamar Oh, Dios Dime que tengo Creo que hemos muerto Primera derrota Se confirma Que nos ha matado Amor y ha dejado un golpe Que no puedo revivirla No se puede revivir Ahora somos cinco No podemos revivirla Gente Vamos a tener que curar Todo el rato En serio No para de espiritar El tío Qué pesado Vamos Dios mío Te le ha entrado Uf Venga Venga Que puede como ha tigrado Caer Aquí Vamos Como ha tigrado Vamos a dar Una hamburguesita Miam Miam Eh Marulleja Madre mía Venga Venga Vamos Bien Venga Marulleja I'm sorry Amiga Pero me parece Que no vas a estar con nosotros Cuando termine esto Ya venga Ya no le queda nada Ya le queda poquito Para que tenga Para que tenga mitad de vida Venga Creo que se viene a la parte buena de la música Vamos Vale Lo que nos hace es que si tenemos algún de esto Como si nos impida ellos A nuestros compañeros Pues Eh Si haces eso Nos lo quita Temazo Vamos 69 Te mareas No No se espirites Creo que he espiritado Todo menos No se ha espiritado Mira Benocto Aquí dices Venga Venga Aquí está Te mareas Otra vez Que pesadilla No los dos No por favor Ven Benocto Bien Ven Benocto Guau Que bien hecho Vale Eh Que hace Que hace Eh Guau Ha cambiado de color Ha cambiado de color Dios Curemos 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 No son Benocto Que como muera uno Ya no puede Como muera uno Ya no vive Porque no tenemos a Meluyeja Bien hecho Bien hecho Bien hecho Chicos Bien hecho Son los mejores del mundo Su cabeza Bien Bien Venga Vamos 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 Te mareas Otra vez Por favor No espirites a Benocto Please A ver No espiritado Benocto No espiritado Benocto Se me ha caído otra vez El lápiz Por segunda vez Se me cae el canar Venga Y yo Este es el combate Con más Explicitaciones Benocto 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 Cuidado con Juntallero Vale Ahora si Lo vamos a dejar así Y que golpeen Entre ellos mismos Calambrazo Es que Hay que curar una Y a otro A una y a otro Porque como Maruyeja ha caído Con lo que falta Otro Venga Vamos Una hora Doce minutos De directo Esto ya es impresionante Que bien golpeáis Yokais Que bien golpeáis Porque se doble Para Comaleon Y empieza el temazo Vamos Comaleon Vamos A matarle Comaleon Es El yokai Con más Comaleon Porque es Comasani Comaleon Ese yokai Con más Aventuras Ha vivido Con nosotros Ha vivido Desde lo que tuvimos En la obra No lo hemos ni quitado No, no, no Mejor dicho Juntallero no Ha sido Juntallero Juntallero es el que Más tiempo ha estado Con nosotros Comasani ha sido Segundo Y Tentemacho Creo que ha sido El tercero Si Tentemacho Ha sido el tercero Pero Tentemacho Ya no está Vamos No vea cuánto dura No me espirites A los dos El octo Si que Espirita No, no Que si que Esquiva Mejor dicho Vale En serio No te gusta Juntallero Hay que ver Que mal dotado Es Vamos Cuántos hamburgueses Nos estamos gastando Ya Ostras Que no me entró Ni la vida Mira la vida Que le queda Ya Ostras Vamos 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 Que que geniales Sois Vamos Yo no le queda nada Yo no le queda nada Venga Coma Coma león Venga No te voy ni a curar Coma león Tienes que aguantar Como un caberdo De otro campeón Coma león A los tres Ah Venga Aquí Uno 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 Lo acabo de quitar Ah 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 Ahora estos dos Tien Tien Vamos 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 Ven octo Coma león y comatigrado Los tres más fuertes De mi equipo Porque ellos No le han superado En su nivel Vamos Vamos Mátalo Venga Matos Vamos Mátalo Vamos Mátalo Vamos Mátalo 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 ¿Quién se me va a dar el golpe de gracia? Solo queda un golpe Solo queda un golpe Vamos No Mátalo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Con los coma león Coma león se ha llevado el golpe de gracia De los dos más Kraken Coma león se ha llevado el golpe de gracia De Mac Kraken Y de este Mac Kraken Fin del Creo que este es fin del modo historia Es obvio que todos subamos de nivel 17.000 de experiencia 250 euros Una medicina increíble Que creo que eso Si revives a un yokai ya Te lo pone a full El yokai Por todos los tentáculos ¿Cómo he podido perder? ¡Qué calamaridad! Venga, hombre ¿Has acabado ya? Te hiciste mientras aún Consevas un poco de dignidad Como asistente Estoy orgulloso de nosotros Una cooperación estelar Ni aún me arrepiente de nada Me siento con cierta confianza Estarí como siempre Vencía el Gran Esma El mundo humano Necesita nuestra amistad En nuestro control Ese te chico De la fuerza de la amistad Me inspira Y me llena de molestía Whisper Qué bonito Se muere Se muere Vamos, se muere ¿Te va a ir a otro combate más? Sí Se ha muerto Se muere Vamos Ya está Ahora que hace Whisper Bueno, pues si no me equivoco Esto aún no se ha acabado, ¿no? ¿Cómo que no se ha acabado? No, aún no Tenemos una última Una última tarea por delante Cerrar el ascensor Oye, Kali Espera, no Si lo hacemos todos Vosotros también desaparecéis ¿Qué dices, tío? Y si eso ocurre ¿Qué sentido tuvo Lucha contra Macraken? El Jodowell sigue inmerso En el ocaso En el que él se haya ido Los dokei marinos Quieren utilizar ese kai Y sumirle el mundo humano a la vez La única forma de evitar Que se os cierra El ascensor No, no puedes Todo esto Todo encuentro Tiene una despedida Faria Así es la vida Nuestra partida Estaba escrita Desde el momento Que nos encontramos aquí Pero no estoy preparado Estarás bien Es hora de realizar Mi última labor Como esta asistente Un momento Esperate Un momento Si el rango es Este talismán Es justo lo que necesitamos Para ocuparnos Del ascensor Amigos Hemos cerrado el negocio ¿Qué va a hacer? Wow No, tío Capandante No, Ningara No ¿Cómo es? No Que ha estado conmigo Todo el tiempo No Comemos No Me da igual No Ven Octo Ven Octo No Se va a ir No No El Shuky Watch También Por ahora Ha dicho por ahora Ha dicho por ahora Ha dicho por ahora Ha dicho por ahora Eso significa que No voy a tener otra vez Dios Ya no está el monte Arboleda con nosotros Ya no tenemos ni las pendecae Los cerezos Los cerezos Que te lo olvidas Gracias Que bonito final Dios Amigos Yo caí Madre mía Todo fría blanca Todo fría blanca Nos despedimos de ella Bueno ¿Dónde pedí de qué es? Es una actividad ¿Y esto qué es? Los créditos Diría yo ¿No? Sí Pues amigo Os dejo con los créditos No 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 O No ¡Gracias! 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 ¡Mamá salgo! Uy, aquí estoy otra vez de vuelta a la normalidad Marito ya ya volví, es que me ha llamado mi madre ¡Gracias! 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 ¡Hemos vuelto! ¡Todo ha vuelto a la normalidad! ¡Vamos! ¡Tenemos otra vez a Whisper! Es que lo he dicho yo Pero si no tenemos el rango ese todavía ¿Cómo nos vamos a depender de los yokai? Fin Se han añadido nuevas misiones Hay objetos nuevos en la venta En la que ha aceptado los vistos al futuro La libertad de acomodación me han dudado yo Eh, quiero guardar, sí Dios mío Toma Y aquí lo dejamos Espero que os haya gustado mucho Y en el siguiente vídeo que será mañana Haremos el postgame en el rango ese Y nos vemos hasta la próxima Dejad un pedazo de gato y suscribíos ¡Gracias por ver el video! ¡Mira! ¡Gracias!